Y llegó el momento... Palomero. ¡Dale a ti, no, hombre! No tuve infancia. Por eso me porté re mal. Ahora sí ya tengo las mías, ¿ya viste? Mira. Sí, Jesúsito Paredes en el estudio. Y ahora con la cartelera cinematográfica. A ver, ¿qué películas nos toca este fin de semana? Fíjate que muy interesantes. Empezamos con una película, ¿te acuerdas? Este, cuando la gente... Pero no se me ahogue. Yo me acuerdo. Están muy ricas las palomitas. Brinquele, brinquele, brinquele. Que se le baje. Ya sé. ¿Te acuerdas cuando la gente luego hacía publicidad y hacía comerciales? Y los vendía, ¿verdad? Y compañías grandes les daban dinero. Pues hasta ahorita. Si no, ¿cómo tenemos programa? Algunos de comerciales. Pero fíjate que esta película, la que vamos a promover, se llama NERD. Y está muy interesante porque a todos esos chicos que les gusta estar en las redes sociales todo el tiempo. Haciendo videos, ¿verdad? Y este... Videos originales. Esta película trata de que los jóvenes empiezan a hacer videos de ellos y si a la gente les gusta, les dan like y les dan dinero. Ah, como lo hace YouTube, ¿no? Así es. Todo este concepto de videos se vuelve realidad y viene a esta película que se llama The NERD. La cosa interesante es que este par de chicos que están como los actores haciendo los videos y haciendo la publicidad, cae en una situación ahora que sus vidas corren peligro. Porque como ya se vuelven famosos en el internet y sacan los videos, ahora la gente los empieza a perseguir y la compañía que está haciendo toda la trama del video. Es una película muy interesante porque se trata de tecnología, se trata de lo que estamos viviendo actualmente, los videos. Las nuevas generaciones. Inclusive muchos chamaquillos de 20 años, de 18 años, están millonarios. Así es, por todo esto que estamos viendo en el internet, pero también nos hace la concientización de tener mucho cuidado con lo que posteamos, ¿verdad? En las redes sociales. Ay, está bien, pues, no me regañen. Hasta en el cine, me van a regañar. A la compra se le damos permiso. Pero muy buena película, es mucha acción, es una película totalmente para esta nueva era de jóvenes que están en el internet. Se van a dar cuenta que se puede sacar el beneficio, pero también hay que tener mucho cuidado. Claro. Por eso me dio permiso, porque ya estoy vieja, entonces. No, no, no. Le damos permiso, le damos permiso. Categoría PG, PG-13, la gente puede ir, no hay ningún problema. Con los niños. Van a pasar una muy buena experiencia. Lleve a los muchachos para que sepan qué es lo que pueden y no pueden hacer. Me encanta. ¿Qué otra película tenemos? Y para los chiquitines, para que te ibas a la chilpa, ¿te acuerdas de dónde estás? Cuidado, cuidado, cuidado. Esto pasa cuando sucede. ¿Verdad? ¿Te acuerdas cuando estuvimos viendo la serie de Ice Age, de esa película de los animados? Ya ves que el primer cataclismo fue que el hielo empezaba a derretirse, después que el agua, verdad, empezaba a venir a los animales y tenían que correr. Ahora viene a través del fuego, de los asteroides. Cuidado, mucho cuidado. Se me atoró la palomita. Ajá. Entonces, ahora el cataclismo viene de los asteroides. Y está muy interesante. Ya ves la ardillita muy famosa que empieza a buscar su nuez y hace un chorro de peripecias y causa los clataquismos. Pues, ahora se va al espacio y provoca una guerra de asteroides. ¡No! Entonces, muy padre, muy bonita con todos los animales, ¿verdad? Con el tigre, el elefante. Entonces, buscan sobrevivir en esta emocionante aventura, Ice Age, The Collision Version. So, viene muy buena para todos los chiquitines. Se la recomendamos este fin de semana. Sale PG totalmente. Así que todos pueden ir a verla. Se la recomendamos mucho. So, llévate la chilpa, por favor. Pues, ya está. Pues, es verano. Hay que entretenerlos. Y lo mejor de todo es que en el séptimo arte, pues, nos están dando todo para que entretener a los niños. Por lo menos dos horitas perfectas en el cine. Nada más. Palomeando con una buena soda y sabrosísimo. Y sabrosísimo. Y finalmente, híjole, yo estaba esperando esta película hace mucho tiempo. Yo soy aficionado en Star Trek. Todavía no la he grabado. Ay, sí. Y ya vas a salir tú en la cuarta. La película de mi vida. So, Star Trek. Ya viene en la tercera. La trilogía de esta película. De Capitán Kirk. De todos los personajes de Star Trek. So, esta viene con bastante acción porque ahora salen del escenario. Salen de la parte de la nave espacial. Y ahora van a habitar un planeta donde son capturados la mayor parte de la tripulación del Capitán Kirk. Entonces, viene muy emocionante porque ahora el Capitán tiene que rescatar a su tripulación. No, no, imagínate, sin nave. Sin todas las naves de la Federación de la Tierra que lo puedan ayudar. Está prácticamente solo. Se ve que te encantan esta película. No, no, esta está buenísima. La estamos esperando hace mucho tiempo. Los efectos especiales. Ahora conviven con otra raza, ¿verdad? De otro planeta que es dividida y les ayuda a tratar de rescatar a toda la tripulación del Enterprise. Bueno. Una serie de aventuras. Mucha tentación para ir al cine. Se van a divertir, muchos efectos especiales. Tú sabes, la tecnología actualmente está tremenda. Ah, y además es tan rico irse al cine. A mí me desconecta el switch de todo. Porque además como tienes que apagar celulares y tienes que apagar todo, entonces dices, no, te conectas con la historia. Así que tenemos muy buenas opciones este fin de semana. Así es. Muchísimas gracias, Jesúsito. Al contrario, muchas gracias. Y lo esperamos en el cine. Estén pendientes en redes sociales. Vamos a regalar boletos para las siguientes premieres. No se desconecten y llamen al teléfono que aparece en pantalla. Ya está. Listo. Y bueno, ya saben, el cine se disfruta mejor en el cine. Y recomendación. Si va a comer palomitas, tenga su soda a un lado, si no se va a atorar como la cómplice. Bueno, fue un placer enorme saludarte, Jesús. Y también saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de su hogar. Y también a través de nuestro canal de YouTube de Adriana Caljún TV. Adriana Caljún TV. Nos van a poder ver en su trabajo o por donde anden, inclusive en el gimnasio, mientras que le van dando, le van poniendo. ¿Están chambeándole la construcción? Bueno, pues pongan el Adriana Caljún TV y ahí van a poder ver cada episodio de Adriana en Complicidad con maravillosos cómplices y colaboradores. Por su atención y preferencia, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Con permiso. Oh. No.